Copa Airlines es una de las principales aerolíneas de América Latina y conecta a través del Hub de las Américas en Panamá a destinos en Norteamérica, Suramérica, Centroamérica y el Caribe. La crisis mundial del turismo a causa de la pandemia del COVID-19 generó la necesidad de encontrar formas de reducir costos tanto fijos como variables con el fin de cuidar el flujo de caja de la aerolínea. Es un momento de innovar al convertir un problema en una oportunidad e implementar una red metropolitana de manera segura y escalable con la cual pudiéramos asignar anchos de banda dedicado para diferentes áreas de negocio. Los firewalls de próxima generación FortiGate de Fortinet, capaces de soportar un gran ancho de banda y varios sistemas operativos, fueron clave para migrar la infraestructura de Copa Airlines a una red SD-WAN segura. Con la integración de Secure SD-WAN con los FortiGate, Copa Airlines garantizó la seguridad de su ambiente multicloud. A través de la tecnología SD-WAN, hemos logrado un ahorro de costo alrededor de un 50% en nuestros enlaces metropolitanos de datos. Gracias a la escalabilidad que nos proporcionan los equipos Fortinet, podemos lograr interconectar nuevos proveedores de servicios de Internet en un futuro cercano sin mayores inconvenientes. Con Fortinet Secure SD-WAN, Copa Airlines dispone de una conectividad fiable, redundante y eficaz en costes para abordar con éxito la nueva era de la aviación comercial.